¿Cómo le fue su comparecencia? ¿Qué fue lo que estuvo viendo ahí con los regidores? ¿Qué le dijeron y qué les dijo usted a ellos? Mira, más que todo enfocamos el tema para lo de recursos humanos, para ser más estrictos en la cuestión del reglamento, de las llegadas temprano y que se está saliendo más temprano. Entonces estamos haciendo ahí un proyecto para el año que entra, para tener los relojes checadores ligados al sistema de nóminas, para que se respete el reglamento. ¿Cómo sería este sistema? ¿En qué consistiría? Por relojes checadores, pero en cada piso, en cada dependencia, que va a ir ligado al sistema de nóminas. ¿Esto se debe a que antes de las tres ya están ahí haciendo fila algunos empleados? Así es, así es. Sí, fue una de las que le están haciendo los regidores, entonces le vamos a poner mucha atención a eso. ¿Va a ser por piso o por departamento? Por piso y por dirección. Por dirección. Lo que pasa es que como cada piso abarca dos direcciones, se la vamos a poner ahí tampoco para no gastar. Oye, ¿no le preguntaban algunas cosas acerca de la cuestión esta, los proveedores, deudas, licitaciones? No, no, no preguntaron nada de eso. ¿Qué hay en respecto a eso? Este, para, vamos a cumplir un año de administración. Este, ¿cuál es la situación, cuál es la circunstancia de la Oficialía Mayor? Pues mire, ahorita lo que le puedo decir es que hemos sacado todo, como los primeros presidentes desde el inicio, 100% transparente, hemos tenido un buen comité, hemos tenido hasta la fecha unas votaciones unánimes y todo lo que hemos comprado en todas las licitaciones. Y bueno, todo se ha tratado de hacerlo. Se ha hecho 100% lo que marca. ¿Cuáles han sido las licitaciones más importantes, más interesantes que se han dado? Pues yo creo, pienso que lo de las camionetas, lo del equipo de la policía, hemos tenido también lo de, bueno, la licitación que hubo, la de los servicios médicos y jurados, es que hay otras compras que pueden hacer, de compras, hemos habido algo de material eléctrico, material para la construcción, es un poco más. Ok. Le digo que del porcentaje de ventas, de compras, perdón, del municipio, ¿cuántas han sido por asignación directa y cuántas por licitación pública, por concurso? Mira, en porcentaje no lo tengo, pero lo que pasa es que son unos montos. Hay un monto hasta un millón y medio para que sea licitación pública. Lo que yo he hecho es que he hecho hasta montos de 600, 700 mil pesos, también lo he hecho por licitación pública, precisamente para necesitar a más gente que participe, para no restringir otras.